¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El señor siniestro, el señor gruñón No tiene tiempo de amistad ni para diversión Ningún favor le pidan, o su enojo va en aumento A los mendigos no da pan Ni un queso al ambiente A Scrooge le gustaba el frío, era duro y bastante cruel Seguro de sí mismo y siempre solo como un ermitaño El señor verdugo, el señor gruñón El nublará y quitará, en su alma no hay piedad Para vivir haciendo el mal, la práctica es mejor Aquí se ve que resultó que Scrooge vuelve peor Todo el día, cada vez, me excluce vuelve peor La verdad, cada vez, me excluce vuelve peor